en esta ocasión a soluciones electrónicas de dj llega un caso de un equipo de sonido de la marca sony el modelo es mhc gtr 333 mhc por aquí pero si uno lo voltea y lo verifique aquí es hcd gtr 33 entonces ya le conectamos la corneta el cliente dice que prende y se apaga pero en realidad lo que está pasando acá es que no genera los caracteres en el display no se ve los caracteres en el display pero sí buscamos y buscamos la función de cd y está funcionando un cd vean para que si es ese va a dar pausa pausa adelanto la música y si el equipo está funcionando como tal pero no podemos ver la imagen del display vamos a compartir este caso con ustedes es muy interesante bueno mientras haciendo una observación más de cerca vean este punto de aquí que este el filamento está tiene soldadura fría y esa es la causa señores ya cuando lo mueva que va a estar muy bien aquí ya le repasaron soldadura no se vean vean aquí voy a mover el filamento el contacto que ustedes ven que es con soldadura fría perdón lo estoy moviendo o sea lo que hace falta es ponerle un punto de soldadura bien pasarle soldadura fría y limpiar y limpiar todo por supuesto limpiar todo esto lo que le hace falta es que el reflado va a tener que la carga se llama que tienen que ah hacia la que va a tener una ola y eso es eso y no me pean que la que va a tener un que obviamente tengo la capaz que nos vamos a tener una opción y es que te va a tener una Gracias. Gracias.